El primer frente frío de la temporada se extenderá este sábado sobre el norte de Coahuila y Nuevo León, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. Agregó que este sistema interaccionará con la entrada de humedad del Golfo de México, provocando nublados densos y tormentas de muy fuertes a intensas con posibilidad para caída de granizo y torbellinos en las entidades del norte y noreste del país. A su vez, una inestabilidad atmosférica superior y el paso de las ondas tropicales número 36 y 37 sobre el occidente y sureste de México ocasionarán desarrollo de nubes de tormenta con lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país, mismas que se acompañarán de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Se prevén tormentas intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León, Sinaloa y Durango, y tormentas muy fuertes en áreas de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Protosí, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Tormentas fuertes en sitios de Baja California Sur, Querétaro, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Aguas Calientes, Veracruz, Puebla, Tabasco y Campeche, y chubascos en Colima, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, se pronostica que con las lluvias haya actividad eléctrica y granizo, así como vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora, KM barra H, en zonas de Baja California, San Luis Protosí, Oaxaca y Chiapas, y con posibles torbellinos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas. Durante el día se estiman temperaturas entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y de 35 a 40 grados Celsius en sitios de Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Protosí, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Dichas condiciones serán originadas por el sistema frontal número 1 que se extenderá en el norte de Coahuila y Nuevo León, y las ondas tropicales 36 y 37 que recorrerán el occidente y sureste del país. En el pronóstico por regiones, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, indicó que la península de Baja California registrará este sábado cielo nublado por la tarde, esperándose tormentas puntuales fuertes en Baja California Sur. Ambiente muy caluroso y viento del norte y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en la región. El Pacífico Norte mantendrá cielo nublado, con tormentas puntuales intensas en Sinaloa y puntuales muy fuertes en Sonora con actividad eléctrica, ambiente muy caluroso y viento del oeste y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora en Sonora. Para el Pacífico Centro se estima cielo nublado por la tarde, con tormentas puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco y Colima, así como intervalos de chubascos en Colima, las cuales estarán acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas, ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas que pueden superar los 40 kilómetros por hora en zonas de tormentas. Se prevé para el Pacífico Sur cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales muy fuertes en la región, acompañadas de actividad eléctrica y granizo, ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en Oaxaca y Chiapas. En el Golfo de México el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mañana, por la tarde se incrementará la nubosidad esperándose tormentas puntuales muy fuertes en Tamaulipas, y fuertes en el resto de la región acompañadas de actividad eléctrica y granizo, ambiente caluroso y viento del este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora en la región. En la mesa del norte se prevén tormentas puntuales intensas por la tarde en duración, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en Tamaulipas. En la mesa central predominará cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales fuertes en Querétaro y Rango. Taro y Puebla, además de intervalos de chubascos en el resto de la región, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas, ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden superar los 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta.